algunos suplementos pueden hacer tu vida más fácil porque pueden ayudarte de manera sencilla a llegar a tus requerimientos mínimos diarios de micronutrientes este es el caso de la espirulina que es un suplemento que puede venirte estupendamente porque está cargado de vitaminas antioxidantes minerales y otros micronutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente son muchos los beneficios que se han ligado al consumo de espirulina pero bueno al igual que todos los suplementos tiene ciertas contraindicaciones hay personas que no lo pueden tomar y tienes que tener cuidado si estás tomando algún tipo de medicación porque puede interferir en la absorción de algunos medicamentos por eso siempre tienes que consultar con tu médico o nutricionista antes de tomar cualquier suplemento hoy vamos a hablar de las maravillas y también de las contraindicaciones que tiene la espirulina porque es un suplemento que está de moda desde hace mucho tiempo y es que realmente te puede ser de gran utilidad en determinadas situaciones estos son sus beneficios tiene una alta densidad nutricional esto quiere decir que muy poquita cantidad tiene un montón de vitaminas y minerales concentrados como puede ser la vitamina b1 vitamina b2 b3 magnesio hierro potasio numerosos estudios la muestran como uno de los alimentos con mayor densidad nutricional es por esto por lo que se la considera un superalimento ayuda a tu cuerpo a eliminar toxinas incluso metales pesados que se van acumulando con el paso del tiempo es un poderoso desintoxicante natural que te ayuda a eliminar del cuerpo sustancias como el arsénico que está presente en muchos de los pesticidas que se utilizan para la agricultura el mercurio el plomo disruptores endocrinos y otras toxinas que son dañinas para tu organismo es tan efectiva porque contiene proteínas y péptidos que se adhieren a estas sustancias y ayudan a que tu cuerpo pueda excretar los a través de la orina y las heces evitando así que sean absorbidos y depositados en tus órganos y en tus tejidos también es interesante porque ayuda a eliminar los efectos de la radiación como puede ser radioterapia o por ejemplo la radiación que emiten los aparatos electrónicos ayuda a un buen funcionamiento del sistema inmunológico la espirulina contiene un compuesto llamado ficocianina que es el principal compuesto que le da ese pigmento verde azul al alga es un antioxidante 20 veces más potente que la vitamina c que ha demostrado ser efectivo en la mejora del sistema inmune en la prevención del envejecimiento en su potente efecto antioxidante en la mejora del colesterol en la mejora de los procesos de desintoxicación del cuerpo y en los procesos de regeneración de los tejidos además esta sustancia combate las células anormales que pueden causar daños en tu cuerpo si sientes que te estás resfriando o que te sientes como que te vas a enfermar la espirulina puede ser una buena idea en un suplemento que te puede ayudar a combatir esta situación y si tienes algún amigo que o familiar que también esté en esta situación compártelo la información compártelo este vídeo reduce la presión arterial el efecto antioxidante de la espirulina juega a favor de una presión sanguínea saludable porque mejora la circulación ya que aumenta la producción de óxido nítrico que es una sustancia vasodilatadora que permite que la sangre fluya mejor por tus arterias como consecuencia el corazón no tiene que trabajar tan duro para hacer que la sangre circule por unos vasos que estén constreñidos ayuda a la pérdida de peso o al mantenimiento de un peso saludable de forma natural y sin esfuerzo a pesar de que la espirulina está cargada de nutrientes es muy baja en calorías te aporta aproximadas unas 20 por una cucharada sopera también contiene un aminoácido que se llama el fenilalanina que es necesaria para la producción de tirosina y la tirosina es una sustancia precursora de neurotransmisores como la dopamina o la adrenalina que de forma natural activan tu sistema nervioso y suprimen el apetito estos neurotransmisores te hacen sentir con energía y motivación y además favorece la buena función tiroidea aumenta el desempeño y la resistencia de los atletas esto tiene sentido porque la mejora de la circulación y la dilatación de los vasos sanguíneos va a hacer que la sangre circule mejor y que tengamos mayor aporte de oxígeno a todos los órganos ten en cuenta que el oxígeno es necesario para la obtención de energía y además nos va a ayudar a utilizar los lípidos de una forma eficiente o sea que por eso también por ese aspecto nos ayuda a la pérdida de peso aumenta la fuerza muscular en el mundo del fitness todos los suplementos que supongan una mejora en general de la salud o del rendimiento nos van a ser de gran ayuda porque además de todos los beneficios que ya hemos visto como puede ser la mejora de la circulación o la vasodilatación que nos van a dar mejor congestión y mejor oxigenación de los músculos la espirulina reduce la fatiga asociada al ejercicio si cada vez que entrenas o hace ejercicio te sientes con mucha falta de energía o sientes que ya no tiene no puedes rendir más durante el día la espirulina puede ser un suplemento que te puede venir muy bien así que la puedes añadir a tu rutina diaria el ejercicio produce fatiga muscular debido al daño oxidativo y como hemos dicho la espirulina tiene un efecto antioxidante por lo tanto te va a ayudar a sentir menos fatiga de hecho diferentes estudios en atletas han demostrado que el consumo diario de espirulina hace que aumente el tiempo que los deportistas necesitan para sentirse fatigados disminuye el riesgo de cáncer hay estudios que han demostrado que la espirulina al mejorar la competencia del sistema inmunológico ayuda a que éste sea más capaz de combatir las células que están dañadas como las células cancerosas previene la repetición de infecciones por hongos en el caso de las infecciones vaginales la espirulina las previene al ayudar a balancear la flora vaginal así como la espirulina ayuda a desintoxicar de los metales pesados porque actúa como si fuera un imán para ayudar a expulsarlo fuera del cuerpo de la misma forma ayuda a expulsar las cándidas fuera de tu organismo y no sólo porque te ayuda a balancear las bacterias de la vagina sino también a nivel de intestino te ayuda a tener un balance de las bacterias y hemos hablado en otras ocasiones del impacto tan grande que tiene la flora bacteriana del intestino en toda tu salud en general ayuda a combatir las alergias estacionales o ambientales si tienes alergia al polen al pelo de los animales al césped a los ácaros y a otros alérgenos que pueden exacerbar tus síntomas de alergia como ojo llorosos estornudos mucosidad picores la espirulina te puede ayudar a combatirlo con dos gramos al día es suficiente para controlar estos síntomas y dejar de tener los ojos llorosos y dejar de que la nariz esté moqueando todo el día puede considerarse como una alternativa natural si no quieres tomar antihistamínicos la espirulina es una cianobacteria que puede suponer un gran beneficio para tu salud con añadir de 1 a 3 gramos al día en tu dieta diaria puedes reducir el riesgo de padecer una enfermedad coronaria por la mejora de la circulación y la reducción del colesterol malo padecer diabetes porque te ayuda a mantener niveles saludables de glucosa en sangre te ayuda a prevenir el padecimiento de fatiga a lo largo del día gracias a los efectos desintoxicantes antioxidantes y de prevención de la fatiga eso sí asegúrate de comprar una buena marca que sea 100% espirulina y que sea ecológica certificada para asegurarte de que no contiene tóxicos o metales pesados si estás embarazada con periodo de lactancia evita consumir espirulina y si eres vegana y tomas suplemento de b12 que tienes que tomar no te recomiendo que la tomes el mismo día en el que tomas tu suplementación porque puede interferir en la absorción de la b12 activa ya que contiene un tipo de b12 que se llama b12 análoga que tiene una función inactiva pero sí que ocupan los receptores de la b12 entonces evita la en el día de la ingesta de tu suplemento pero en general es un suplemento en el que definitivamente merece la pena invertir porque va a suponer una mejora significativa de tu salud en general y recuerda que tu salud es lo más importante que tienes en tu vida aquí te dejo una receta buenísima de espirulina que te va a ayudar a incluirla en tu dieta diaria de una manera deliciosa coco ella siempre tiene que intervenir estate tranquila aquí te voy a dejar mi cuenta de instagram en la que tienes un montón de opciones de comidas tienes también post con entrenamientos rutinas que puedes hacer en casa con material sin material tienes un montón de inspiración así que vete y sígueme ah 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 ah